Bueno y como todos los lunes tenemos a un amigo de la casa, el especialista en finanzas internacionales Daniel Sucher, hoy para conversar un poco sobre este tema de la entrada en vigencia de esta unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Bienvenido Daniel. Muchas gracias Gustavo por esta invitación y ser parte de la historia porque es algo único, lo acaba de decir el micro, único en América Latina, único prácticamente en el mundo y la verdad que es un orgullo ser parte de la historia y obviamente el análisis que vayamos a hacer. ¿Qué significa esta unión aduanera entre dos países de Centroamérica? Bueno, la unión aduanera lo que va a hacer es quitar todas las barreras arancelarias, prácticamente es el 80% de las partidas, estamos hablando de 6.500 productos que van a poder transitar libremente de Honduras a Guatemala y viceversa y que por supuesto los trámites aduaneros en la cancelación de los pagos tributarios se hacen mucho más fáciles, mucho más atractivas, efectivas y rápidas porque al final es un tema de rapidez. Se habla de eso, de que hay una facturación única también, un sistema automatizado, esto va a agilizar entonces los procesos. Bueno y no solamente agilizarlos sino también controlarlos, o sea vamos a saber que va a venir de un lugar A a un lugar B bajo los precios que deben estar declarados como debe ser y que por supuesto los impactos en la economía son bárbaros. Fíjense que hay cifras de la CEPAL que dice la Comisión Económica para América Latina que esta unión aduanera es positiva para ambos países porque incrementará el Producto Interno Bruto de cada una de sus economías y que también aumentará las exportaciones entre los dos países. ¿Cómo ve usted también el futuro entonces de la economía tanto de Honduras como de Guatemala ahora con esta unión aduanera? Bueno, desde el punto de vista porcentual le va a ser mejor, digámoslo así, a Honduras que va a tener casi un 1.6 en su Producto Interno Bruto frente a un 1%, un punto porcentual en Guatemala que no escapa de ser algo muy bueno. Para Honduras va a ser prácticamente una sumatoria de 2,4% en sus exportaciones mientras que Guatemala lo hará en 1,6%. Entonces son números positivos. Y es que todo lo que tenga que ver con integración, con globalización, con facilitar el comercio no solamente entre dos países sino que esos dos países prácticamente van a estar unidos van a unir fuerzas y van a poder gozar tanto del tema marítimo, temas aéreos, tema de tráfico de las personas, o sea, las personas que van a estar de un lado para otro. Eso maximiza, por supuesto, la productividad comercial entre ambos países. Y hablando de eso de maximizar también, dice que reduce los costos logísticos y beneficia a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Es positivo? Bueno, prácticamente se tiene un estudio que proyecta un ahorro de 25% en esos costos logísticos que es un número bastante poderoso porque no solamente va a ayudar a las grandes sino que obviamente a todas las pequeñas y medianas industrias que van a estar comercializando entre ambas naciones. ¿Y qué pasará con la tributación si se agilizan todos estos sistemas? Al contrario, va a ser muchísimo más efectivo. De hecho, se proyecta que existe para Guatemala prácticamente una recaudación de más de 40 millones de dólares frente a lo que pueden ser unos 35, 36 millones de dólares para Honduras. Y todo esto pareciera que está muy bien. O sea, es que no apuntaría a tener un lunar que seguramente sobre la marcha van a ir pasando las cosas que van a tener que pasar. Tú hablas de muchas ventajas que tiene, pero si también nos ponemos a verificar esta apertura de las fronteras, esta unión aduanera podría también impulsar lo que sería el narcotráfico en la zona, porque si van a estar abiertas las fronteras podría pasar con menos controles este tipo de cargamentos peligrosos. Bueno, el Triángulo Norte siempre ha sido noticia, lo hemos hablado en varias ocasiones. Y yo creo que al contrario, al tener aperturas, ya va a haber un poco de, digamos, bajar ese nivel de corrupción entre las fronteras, ya no va a haber ese negocio ilícito. O sea, va a tener que empezar a bajar un poco esa ansiedad de la gente que trabaja, digamos, que se dedica a eso. Pero bueno, obviamente apenas es el inicio de este evento histórico y que por supuesto vamos a tener que ver cómo se va a pasar con todo el tema del narcotráfico. Daniel, ¿cómo se verá también en los próximos días la evaluación que se pueda hacer a esta unión aduanera para que otros países también del área centroamericana la repliquen y puedan unir sus fronteras de esta forma? Bueno, ya existe el CA5 y obviamente el CA4, quitando a Costa Rica, es un bloque donde existe libre tránsito de personas y no hay ningún problema. Pero sí es un paso que Nicaragua, El Salvador y Costa Rica y Panamá lo pueden ir empezando a analizar. Todo lo que tenga que ver con maximizar costos, minimizar temas legales, minimizar temas de aduanas, valga la verdad, trámites, trámiteología, es mucho más beneficioso para estos países que en el conglomerado sumamos 40 millones, que prácticamente el conglomerado centroamericano es un Colombia o es un Perú. Hay que verlo de esa manera. Tratar de no ser tan burocráticos. Y vamos a hacer, en la unión está la fuerza. Un mensaje entonces para los gobiernos para que hagan ese esfuerzo y adelanten todas sus baterías o enfoquen todas sus baterías para lograr esta unión aduanera de toda Centroamérica. Bueno, primero antes que nada felicitar a ambos mandatarios, tanto de Guatemala como de Honduras, porque rompen con el hielo de lo que usualmente uno está acostumbrado, es ese esquema. Y por supuesto invitar al resto de los ministros de Comercio Exterior y obviamente entes gubernamentales de los países de Centroamérica a empezar a entender qué es lo que está pasando, evaluar lo que va a pasar entre Guatemala y Honduras y por supuesto enfocarnos en un mediano plazo. ¿Por qué no hacerlo en toda la región? Claro, con la salvedad de mejorar algunas cosas porque se va a tener que evaluar, pero sí, sí hacer ese proyecto a mediano plazo y no hacerlo tan a largo que a veces nos pasan en nuestros países. Muchas gracias Daniel, gracias por asistir como todos los nueve a esta sección de Economía acá en CD24 Noticias. Gracias a ustedes siempre por la invitación y por supuesto es transmitir este conocimiento que está para todos nosotros y la verdad que entender este tipo de relaciones es para todos los televidentes y nosotros acá en el centro. Muchas gracias amigos, conversamos hoy con Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, a propósito de esta entrada en vigencia de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CD24 Noticias.